Vamos a tratar de hacerles conocer a Sid Barrett, que se murió en el año 2006. Después, como decía Sasha, grabó el primer disco de Pink Floyd, entero, todos los temas, básicamente todos los temas, salvo uno o dos, que son de él. Después grabó, ya estando completamente limado, dos temas, lograron hacerle grabar dos temas en el segundo disco. Y después grabó dos discos solistas que lo grabó con la producción de Roger Waters y de David Wilmore. Entre los dos. Como pudieron. Como pudieron. O sea, cosas, por ejemplo, como estar en el piso tirando avioncitos o que se le caiga la puda de la mano. Un límite total. Después se hizo Hare Krishna durante un par de... Pero no, obviamente. Y después se recluyó, vivió, porque también se dedicaba a la pintura, vivió con su madre, hasta que se murió en el año 2006. Bueno, sin embargo... ¿Qué importe lo profesor comprando caramelo? ¿En serio? Sí, una bolsa. Tiene caramelo. Sí, hay una foto. Todo. Bueno, bueno, lo amamos, lo amamos incondicionalmente. ¿Cómo es Matilda? ¿Vos con Matilda primero te parece? No. Entendemos que se llama Matilda Mather, que es un tema que le encanta a su madre, por supuesto, con esta cuestión de los puestos infantiles que le contaba cuando él estaba por irse a dormir, ¿no? Matilda Mather, que es un tema que le contaba a su madre, por supuesto, con esta cuestión de los puestos infantiles que le contaba a su madre. Matilda Mather, que es un tema que le contaba a su madre, por supuesto, con esta cuestión de los puestos infantiles que le contaba a su madre, por supuesto, con esta cuestión de los puestos infantiles que le contaba a su madre. Matilda Mather, que es un tema que le contaba a su madre, por supuesto, con esta cuestión de los puestos infantiles que le contaba a su madre. Matilda Mather, que es un tema que le contaba a su madre, por supuesto, con esta cuestión de los puestos infantiles que le contaba a su madre. Matilda Mather, que es un tema que le contaba a su madre, por supuesto, con esta cuestión de los puestos infantiles que le contaba a su madre. Matilda Mather, que es un tema que le contaba a su madre. Matilda Mather. Matilda Mather. A mí me desespera mucho que estos poemas maravillosos no se puedan cantar en castellano porque son realmente hermosísimos. Silvana tenía mucho esa cuestión Aparte de la psicodélica y de la locura Con los cuentos para niños Vivía una especie de niñez eterna Y es increíble Lo que transmite con esas Maravilloso Así que bueno, hacemos lo que sigue Porque se puede llegar a entender Bueno, este tema Siempre nos causó muchas gracias Porque yo pensé la letra de memoria Y Sasa lo sabe tocar Y este, entonces yo no lo toco Lo canto y Sasa lo canta Este tema se llama The Gnome The Gnome es el ñomo Dedicado a una pequeña criatura De los bosques irlandeses y ingleses I want to tell you a story Watch a little man If I can I'll come in September From the little girl Stay in that house Waiting Sleeping Great in the white The forest high let's chill ¡Gracias! 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 Y vos sos el tipo de chica que a mí me gusta Yo te compariré con todas las cosas Si tuviera... Bike Dio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.